Aquí, aquí derechita, mira, mira, ya se va a perder allí la luz, mira, ya se hizo en tres, mira, mira, ya se quedó como si fuera una luz y como que tiene ojos, ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ay, no se nos vaya a caer, mira, mira, son como tres estrellas Y no se deja que se vea, ¿verdad? No, mire cómo se desaparece la luz, ¿verdad? Mira, sí, mira, esto no se deja ver, mira, ahí va, ahí va, ahí va, otra vez Mira, mira, si hace una azul, mira, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó Ay, no nos vaya a llevar, Tania ¿Pero qué es? Ay, yo no sé Vámonos a la chingada porque llámese usted